Esta es la navidad del inmigrante en los Estados Unidos A esto le llamamos la primera nevada Y ya comienza a cerrar muchas compañías del año O algunas compañías que trabajan dos, tres o un día a la semana Y si preguntas ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el frío En Estados Unidos hace unos fríos, pero eso sí es frío señores Como lo estás observando ahora mismo La nieve está cayendo y ahí no hay frío, por supuesto que no El día va a estar bueno, la gente sale, saca fotos para ver Diciendo lo que es la nieve El detalle es cuando la nieve lleva tres días, una semana Ahí es donde se empieza a congelar Donde la gente no se puede salir Y ya no hay ganas porque las calles están llenas de nieve A pura nieve Es por eso la compañía que trabaja al aire libre se puede trabajar Algunos quedan sin trabajo dos meses, tres meses corridos por el invierno Hay otros trabajan dos días a la semana Hay otros trabajan tres días, un día a la semana Hablando los que trabajan por fuera Así es señores, así es la realidad del inmigrante Así que valora a tu familia y haz el esfuerzo de mandarte algo para ti Porque tú no sabes el sufrimiento Así es, pero para eso venimos Norte criamos Norte lo tenemos, por supuesto Saludos mi gente Parte del Mero Paquipeño Otro video más Para ti Suscríbete a nuestro canal de YouTube El Mero Paquipeño 502 Estamos en YouTube Para más videos Suscríbete Visítenos en nuestro canal de YouTube El Mero Paquipeño 502 Nos vemos en el siguiente video Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Voy brindando en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando yo